Ya no era yo tu tía. ¿Por qué? Porque ya casi no te veía yo ni nada. Nomás me decía, voy a ver a Horacio. Y vino Horacio, pero vino de Canberra. Muchas gracias. Por eso no te fue a ver. Bueno, decía yo, pero te dejó saludos. Sí, está. Eso era lo que ya tenía yo mucho. Ya tenía yo ganas de verte. Lo que sea, así es. No te creas que son mentiras. Así es de que...